Estamos de vuelta en Zona Deportiva, seguimos acá desde Futeca en Cayala, vamos a presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. La ciudad de Antigua Guatemala se vistió de gala para recibir el Campeonato Panamericano que vio desfilar a los mejores exponentes del continente, quienes exhibieron sus cuerpos esculturales por las plazas para los Juegos de Lima 2019. En el gimnasio de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en la calle Ancha de los Herreros, el público reconoció el desempeño de los atletas nacionales, Jorge Daniel Patsan, Carla Micheo y César Esquivel, campeones en las especialidades de físico clásico hasta 1.65, bikini fitness hasta 1.63 y físico clásico hasta 1.71 centímetros respectivamente. Patsan, quien se proclamó campeón en el pasado Campeonato Mundial de Físico-Culturismo y FBB en Valencia, España, demostró una vez más su constancia y excelente simetría para alzarse el título con 19 puntos, en tanto que Micheo y Esquivel se colgaron el oro con 12 y 26 unidades respectivamente. Guatemala alzó el trofeo como campeón por equipos, asimismo obtuvo dos plazas para las próximas justas panamericanas, una masculina y una femenina. No obstante, los nombres de quienes representen a nuestro país aún están por confirmarse. No menos de 75 atletas procedentes de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Canadá, Isla de San Martín, Uruguay y Guatemala, se dieron cita a la competencia que otorgó 15 cupos para los Juegos Panamericanos de Lima el próximo año. Otro medallista del evento, en la categoría Men's Physique hasta 1 metro 70, Jonathan Sarmiento de El Salvador. En físico clásico 1 metro 71, el ganador fue Jorge Amador de Nicaragua. La categoría de fitness masculino fue para David Arteaga de El Salvador, mientras que en Men's Physique más de 1 metro 70, Reinald Forbes de Colombia fue el que se adjudicó en la preseda dorada. En fitness femenino Xiomara Valdivia de México fue la ganadora, mientras que en Bikini Fitness hasta 1'66 la colombiana Stephanie Verdugo se colgó la primera posición. En tanto que en físico clásico hasta 1 metro 68, el nicaragüense Melvin Pinel fue quien se consagró en la primera posición. Cabe mencionar que en esta oportunidad, en este evento clasificatorio a Juegos Panamericanos, predominaron varios factores, siendo uno de ellos el principal, los valores que el movimiento olímpico a nivel internacional está impulsando. Sin dejar de lado la capacidad organizativa del talento guatemalteco, que una vez más deja demostrado que vive intensamente en cada instante, la pasión por Guatemala. ¿Por qué el deporte nacional está dando hoy mejores resultados que en ninguna época en la historia de Guatemala? Desde hacía mucho tiempo, se esperaba que los deportistas en nuestro país respondieran acorde a la inversión que se realizaba en su preparación. En el 2009 fue electo un comité ejecutivo en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el cual se propuso lograr como reto fundamental de su gestión, vincular a las federaciones y asociaciones encargadas de todo el deporte federado del país y el Comité Olímpico Guatemalteco, encargado del deporte de alto rendimiento. Ese vínculo sirvió para que en el 2014 se implementara un sistema integrado para realizar una gestión conjunta que permitiera, mediante una adecuada planificación estratégica y una nueva cultura de servicio, desarrollar las aptitudes innatas con las que cuenta un individuo que quiere llegar a hacer deporte de alto rendimiento y las haga evolucionar hacia actitudes y hábitos adquiridos dentro de un plan de crecimiento continuo, supervisado por una unidad que cuenta con todo el equipo de asistencia necesaria para el buen y correcto desenvolvimiento de nuestro objetivo más importante, lograr el desarrollo integral del atleta, para que con nuestra ayuda alcance la perfección y así logre la mejor versión de sí mismo, como deportista y como ciudadano. Esta gestión conjunta ha servido para que cada atleta alcance su máximo rendimiento posible, entendiendo que el objetivo no son las medallas, estas son el resultado. Como las instituciones responsables de dirigir el deporte, comprendimos que con esta forma de gestión se evitaría duplicar esfuerzos y desperdiciar recursos. Nos permite a toda la dirección estar conscientes de la historia deportiva de cada atleta para brindarle así todo lo que necesita en cada fase de su desarrollo y preparación. Pero esto tiene que ver con una visión que va más allá del deporte y que incluye a toda la población, a cada guatemalteco y guatemalteca que conforman a este país tan especial, pues el deporte forma de manera natural todos los valores con los que una sociedad debe contar. El deporte genera respeto, confianza, sentido de pertenencia, disciplina, competencia noble, universalidad, amistad, pero sobre todo, trabajo en equipo. Con él, hemos sido capaces de superar retos cada día más grandes. Retos que van más allá de los atletas, puesto que representan valores que colaboran directamente a crear las condiciones para una mejor sociedad. Valores que forman mejores individuos que se convierten a su vez en ejemplo para nuevas generaciones. Héroes de carne y hueso que personifican lo mejor de nuestra sociedad y nos permiten soñar al demostrar que es posible realizar nuestros sueños cuando sentimos verdadera pasión por Guatemala. Y nos encontramos ahora en Toyota con nuestro amigo Alfredo Williams. Qué bueno saludarlo de nuevo, Alfredo. Un placer es mío. Muchas gracias. Pues ahora para conocer, don Alfredo, la Toyota Rush. Cuéntenos de este carro, bien aerodinámico, como es costumbre los Toyota. Acá nos encontramos en el frente del carro. ¿Qué nos puede contar de la Rush? Gerardo, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estamos muy contentos porque este es un nuevo proyecto que tiene Toyota para los países emergentes como nuestros países. Entonces, básicamente es un carro que va a complementar todas las exigencias de todos nuestros clientes, pero específicamente el mercado de cliente joven que es lo que estamos buscando en este vehículo. Ok. Aparte de eso, es una camioneta SUV Sport utilitaria que tiene un diseño fuerte, dinámico, muy deportivo la camioneta. Tiene un alto nivel de equipamiento, amplio espacio en la parte interior, muy importante. Tenemos un motor delantero, Gerardo, con tracción trasera. Eso me da una magnífica relación peso-potencia. Sí. Y otro dato importante es todo el sistema de seguridad activa y pasiva que viene en nuestra camioneta. Ok. El frente del carro, pues, se le ve también fuerte, como es característico de los Toyotas. Sí. Acordamos que al ser un carro de turismo, pero con la robustez de un vehículo 4x4, tenemos un diseño dinámico, deportivo. La parte frontal, en la versión high-grade o de alta gama, la persiana delantera, los biseles de las neblineras y el fondo de las lámparas tipo LED vienen en cromo ahumado. Ok. Otro dato interesante es que el ángulo de entrada, que se mide de la parte saliente del bumper a la parte entrante de la llanta, es muy corto. Eso me va a dar una muy buena capacidad de todoterreno. ¿Qué nos puede contar del motor de este vehículo, Efraín? Bueno, este es un motor gasolina, cuatro cilindros, 1500 centímetros cúbicos, doble eje de eleva a la cabeza, 16 válvulas y el sistema BBTI dual. Ahora, si miramos la colocación del motor, es un motor longitudinal, Gerardo. Esto implica que la tracción va para la parte de atrás. Esto nos va a dar una gran capacidad en ascensos, la estabilidad se mejora drásticamente y el desempeño realmente es increíble. Es importante mencionar que estos motores pueden extenderse entre 40 hasta 50 kilómetros por galón. Ok. Si esta camioneta es una SUV compacta, tiene que venir acompañado de un motor de alta eficiencia, con alto rendimiento, por eso es que Toyota utiliza el motor 1.5, que es el motor de alta eficiencia que manejamos. El consumo de gasolina, entonces, es muy eficiente. Altísimo, altísimo. Tiene 136 newton metros torque y 104 caballos de fuerza. La Toyota Rush, un carro que se adapta a jóvenes y a familias, hoy nos lo expuso con lujo de detalle Alfredo Williams. Siempre le agradecemos el tiempo para la zona deportiva. Gerardo, es un placer, como siempre, agradecemos tu invitación y sabemos que este carro va a ser de una gran aceptación para todos nuestros clientes en Guatemala. Los esperamos en Cofiño Hostal para poderles servir de la mejor manera. Cofiño Hostal para poderles servir de la mejor manera.